¿Cómo se puede lavar con agua? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se haría esta acción? Normalmente si son niños recién nacidos, pues verter un poquito de agua con la mano sobre el oído, después inclinarlo hacia abajo para que toda el agua salga y repetir la misma operación en el otro oído. Esa es la manera cuando son niños de meses, muy pequeños. Cuando el niño ya se sienta, pues lo pueden hacer jugando con el niño, igual verter un poquito de agua y hacer la misma operación. O sea, nunca, eso sí me gustaría que quedara muy claro para los padres. Los cotonetes, para lo único que sirven, sí es para limpiar la oreja, la parte externa, pero para dentro del oído nunca hay que introducirlos porque al contrario, pueden lastimar al niño. A veces el niño aprende a que con eso lo limpian y él solito después se lastima el oído con el mismo cotonete. Entonces, la manera de limpiarlos es con agüita. Para retirar el cerumen, entonces, ¿cómo se haría, doctora? ¿Cómo se retira ese cerumen? De hecho, precisamente, generalmente nos bañamos todos los días y también a los niños se les baña generalmente todos los días. Entonces, pues todos los días, verter agua, lavar los oídos y el agua va a arrastrar el excedente del cerumen que se produzca. Es más fácil para tener ese tipo de limpieza con los niños. Aparte de esas infecciones, ¿qué otras podemos encontrar, doctora, dentro del oído? Las otitis externas. O sea, las otitis externas se llaman externas porque la infección va a estar entre el pabellón de la oreja y la membrana timpánica. O sea, es todo lo que es el conducto, que es como un tubo que mide. En el caso de los niños es muy corto, más o menos mide de dos centímetros a tres centímetros. En el costo del adulto, pues llega a medir hasta cuatro centímetros o cuatro centímetros y medio. Entonces, la otitis externa es eso, que se infecta esa parte del conducto. Y los síntomas que da son muy parecidos a los de la otitis media, por eso es tan importante que para dar tratamiento, pues se sepa si es una otitis media o es una otitis externa, porque son tratamientos totalmente diferentes. En este caso, cuando tienen situaciones en el oído, existen mareos también, ¿verdad, doctora? Provocados por el equilibrio que se tiene dentro del oído. Creo que ese sería un punto también que ustedes saben para poder determinar un tipo de lesión u otra. Sí, de hecho, los niños generalmente, como no lo pueden referir, pero cuando tienen una infección en oído, pues generalmente son niños así como que caminan y se van de lado o se caen, ¿no? Entonces, eso nos está indicando de que si tienen una otitis media, pues ya complicó ahí la parte del equilibrio, ¿no? En este caso, ¿hay más infecciones, hay más situaciones que encuentran ustedes alguna que venga genética de nacimiento que tengan los bebés? Ah, claro. O sea, generalmente el tipo de lesión genética que más se observa son las micróteas. O sea, las micróteas son cuando vemos un pabellón de la oreja que nada más tiene partes, ¿no? A veces el óvulo, a veces nada más el lápice de la oreja. Vemos que no está perforado ese oído y esos niños obviamente que no escuchan por ese oído. Entonces, a eso la micrótea se va a clasificar de acuerdo a los remanentes que tiene. ¿Dentro del oído qué otras lesiones hay? Dentro del oído, pues la otitis media que va a tener sus variantes. Puede ser otitis media supurada, otitis media cerosa, otitis media adhesiva. Cada una tiene sus características según el grado de lesión de la misma otitis media. O sea, se va degradando en una otitis media cerosa o en una otitis media adhesiva. Se le llama otitis media supurada cuando esa otitis media, pues logra romper el tímpano para que la secreción que está en el oído medio pueda salir a través del oído. Y ese tipo de lesiones, ¿cuál es el tratamiento? ¿Qué hacen ustedes con los niños cuando encuentran este tipo de lesión? Sí, generalmente las otitis medias van a ser secundarias siempre a un cuadro infeccioso de nariz, ya sea una rinitis infecciosa o una rinocinusitis o una adenoiditis o bien una amigdalitis. O sea, siempre esa otitis media va a ser secundaria a un cuadro infeccioso de este tipo. Doctora, hablar de oído, nariz, garganta, hablaba de este cuadro, de este anillo de Valdeyer que es el que va a prevenir de las infecciones. ¿Quién es quitar las amígdalas cuando las abuelitas les soban en la parte del brazo a los niños o en el dedo para disminuir para ellas este tipo de lesiones? ¿Qué tan bueno es quitarlas? ¿Qué tan bueno es que el niño esté ahora sin amígdalas? De hecho, las amígdalas, al igual que las adenoides y las amígdalas linguales, tienen ahora sí que una función muy importante en el organismo que es la de protección, como lo mencionamos anteriormente. Pero cuando estos mismos órganos que le sirven al niño de protección empiezan a enfermarse, esa función se invierte y entonces en lugar de proteger a Grete, estamos hablando obviamente de cuadros crónicos, cuando todas estas infecciones que mencionamos se complican y es secundario a una adenoiditis o una amígdalitis, es cuando se piensa en una cirugía. Como le comento, ¿qué tiempo tarda después uno como adulto o joven, adulto, que nos hayan eliminado las amígdalas? ¿Qué desventajas podemos tener o qué reacciones podemos tener? Ninguna. O sea, de hecho, cuando ese tejido ya no está cumpliendo su función, lo mejor es que se quite. Afortunadamente, tejido linfoide no solamente existe en esa área de las vías respiratorias, sino tenemos tejido linfoide en otros órganos. Entonces, no ocasiona ninguna otra enfermedad. Al contrario, el paciente mejora. ¿Ya no habría reacción en esta, ya no habría amígdalitis entonces en un paciente? No, ya no hay amígdalitis. Generalmente cuando el paciente se opera de amígdalas, si no se hace un diagnóstico integral, que eso es muy importante, cuando operamos a un paciente siempre hay que hacer estudios para ver que no sea un paciente alérgico, porque si es un paciente alérgico y no se diagnostica esa alergia y se opera de las adenoides y de las amígdalas, pero no se diagnosticó la alergia, el niño va a seguir enfermándose, aunque ya no tenga estas anginas. Generalmente las adenoides es un tejido que como no tiene cápsula, vuelve a crecer. En el caso de las amígdalas, palatinas o anginas, ese tejido ya no vuelve a salir, pero los niños empiezan a enfermar de faringitis. Nada más, nada más. Esa era mi pregunta. ¿Por qué? Porque si ya no tenemos esta barrera nos seguimos a la siguiente compuerta, que sería qué tanto se complica. Esa es mi duda, doctora. ¿Qué tanto puede ahora ese alaringe, afaringe, qué tanto puede el paciente afectarse en mayor grado? No, si está diagnosticado bien este niño, al contrario, la cirugía le va a beneficiar y va a seguir con tratamiento antialérgico si es necesario, va a estar bien controlado y no tiene por qué complicarse. Al menos que no se haya tomado en cuenta que tenía otro cuadro como la rinitis alérgica y no se trate, lo más seguro es que se complique. Hablar de la entrada, que es nariz, ¿a qué edad se tiene que corregir ese tabique desviado? ¿Usted nos puede decir? Sí, de hecho, cuando son desviaciones obstructivas, obstructivas quiere decir que el niño prácticamente no está respirando nada por nariz. Se espera que tenga dos años mínimo para operarlo y corregir ese tabique. Esto va a mejorar, por ende, la situación de respiración y función del niño dentro de boca, ¿ese paladar abrupto no va a presionar o hacer más pequeñas las narinas en este caso? No, 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 porque la cirugía del tabique está por encima del paladar. Entonces, tal vez ya se haya provocado un poco de deformidad por el mismo desarrollo del niño, pero afortunadamente, si se opera pequeño, pues existe tiempo para que el odontopediatra o el ortodoncista, quien tenga que atenderlo, lo corrija. En este caso, doctora, ¿algún tratamiento posterior a la cirugía que debe de llevar los niños? Sí, de hecho, se debe tener un seguimiento después de que un niño se opera. Debe tenerse un seguimiento mínimo de tres meses para ver que realmente el niño ya esté bien. Si tiene un problema de tipo alérgico, obviamente que debe seguir su tratamiento alérgico para que tenga una evolución favorable y normal como cualquier otro niño. Doctora, el tiempo en televisión es muy corto. Hablar de cuestiones de ojos, nariz, garganta, todo lo que nos engloba nosotros como seres humanos, pues es un tema muy extenso. Usted comentaba que pudiera ahondar más en cada tema, pero doctora, en una ocasión más la voy a invitar para tocar un tema en específico que sea más prevalente. ¿Dónde podemos encontrarla, doctora? Estamos en la clínica Santa Clara, en Trujano 704. ¿Del teléfono de la clínica, doctora? Los teléfonos son 51-6-55-35 y 51-4-14-70. Ok, doctora, pues le agradezco que haya estado con nosotros resolviendo dudas con respecto a infecciones de vías aéreas superiores. Espero tenerla en otro programa, doctora. Claro que sí. Pues amigos, ha llegado a su fin este programa, esta emisión de Médico de Cabecera. Recuerden, sonría hoy, que mañana puede ser demasiado tarde. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!